Team Tapia ya está listo para su enfrentamiento. Llegó a ganarse el respeto de todos en el ring. Él es el mariachi Erick Domínguez. Ella espera agradecerle a sus abuelos por cuidarla, dedicándoles su victoria. Ella es Jasmine Sillero. Con su voz, esta joven derrotó el abuso escolar. Y hoy usará su talento para intentar pasar a la próxima etapa. Ella es Natalia Loya. ¡Que comience la batalla! Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de... de aquel ayer. Vuelve mi amor. Deja que yo te acuerdes de aquel ayer. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de... de aquel ayer. ¡Wow! 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 ¡Wow, wow, wow! ¡Team Tapia! ¡Wow! ¡Qué batalla, Tapia! Eric, Jasmine y Natalia, Team Tapia. Estuvo fuerte esta Tapia, ¿eh? Piénsalo bien. Vamos a ver mientras tanto qué opina Prince. Bravo, ¿no? Definitivamente... ¡Joder, su madre! Me encantó, me encantó, me encantó. Confieso que hubo un momento en donde yo sentí como que estaba revisando bien a Natalia porque pensaba como que era una grabación. Estaba tan perfecto que yo estaba como que... ¿En serio? Gracias. Tienes una voz tan poderosa que desde lejos todavía proyectabas. Eric también, una gran voz para un chico de tu edad. Jasmine igual, creo que lo hiciste 100. Creo que tienes una voz diferente a los demás chicos, no una voz dulce. El falseto también te quedó súper bien. La verdad que yo estaba rota de la emoción. De aquí os auguro un futuro muy bonito en la música, de verdad. Felicidades. Estos son los tuyos, Tapia. Ay, Diosito. No sé si ponerme el sombrero o si quitármelo. Está difícil esta Tapia. Estoy súper sorprendido porque hoy en la batalla yo miré demasiada seguridad, no hubo nervios. Eso me gustó muchísimo en los tres. De verdad está muy, muy parejo. Eric, empezaste y cerraste súper, súper bien. La verdad me gustó muchísimo. Jasmine también, una voz, como dice Prince, privilegiada, diferente y con un falsete divino. Natalia, también una voz súper, súper bonita, profunda, con muchísimo sentimiento. Y, pues, no sé, está bien difícil la cosa. Sí, esta sí está difícil. Ay, Diosito Santo, sagrado en mi corazón. Pero tengo que tomar una decisión. Para mí, el ganador de esta batalla es Natalia. ¡Felicidades, Natalia! Lo hiciste súper bueno. Gracias. Eric, Jasmine y Natalia. Natalia me dio el 100% que yo necesitaba y traté de ser lo más justo posible, creo que para esta ocasión ella ganó la batalla. Les dieron una batalla muy, muy difícil al Tapia. ¿Qué le quisieran decir a su coach? Este es otro paso más para adelante, a realizar mis sueños. Y que muchas gracias y que Dios me los bendiga. No, gracias, al contrario a ti. Gracias. Yo quisiera decirle muchas gracias, Roberto, y los tres también, que se voltearon la silla y no se acuerden de lo que me prometió. Claro que sí. ¿Qué te prometió? El día de las adiciones me dijo que me iba a invitar a un concierto con él. Tú no te preocupes por eso. Un fuerte aplauso para Eric y Jasmine. Gracias. Bien, mamá, muy bien. Adelanto siempre, adelante. Muchas gracias. Gracias. Estuvo súper bien. Estoy súper contenta de lo que acaba de hacer en mi escenario. Yo pienso que hice todo lo que pude. Estaba a ser hermosa. Mamá, I love you. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué tal? Estaba súper bien. Esta no es la última vez que van a mirar a Jasmine Sierra en el escenario, porque yo sé que lo voy a lograr. Si Dios quiere. Felicidades, mi hijo. Estaba muy bien. Natalia, te quiero mucho y cantas muy bien. Y mucha suerte en todo lo que va a pasar.